La idea que surgió esta mañana de poder juntarnos hoy aquí en el centro para poder, más que nada, sabemos muy bien que la oposición del Consejo hoy no estaba presente y bueno, me ameritaba realmente abrirnos para explicar cualquier cuestión que pudiera surgir por parte de ellos, lógicamente también con la presencia del bloque oficialista y también para ver cómo avanza esta cuestión de la decisión dentro del seno del Consejo y bueno, pero más que nada nosotros lo que nos ofrecimos es, lógicamente, desde todo lo que concierne al centro económico dar todas las explicaciones, aclarar, estar ante las preguntas para poder avanzar realmente estamos muy contentos por toda esta noticia que se generó pero bueno, tampoco queremos quedarnos y queremos poder seguir avanzando para ir cumpliendo con los tiempos que se establece Bien, algo que tiene que ver con el preacuerdo, no con la terminal, pero sí con la permuta el espacio ese que tomarían ustedes en la permuta ¿Qué tienen a futuro? ¿Qué tienen pensado como entidad? ¿El espacio que tomamos en la permuta? Claro, el espacio que va a estar ahí al lado del tribunal El espacio de Valcarce Bueno, indudablemente hoy no es que teníamos ideas ya formadas Bueno, hay que ponerse a trabajar Todavía hay que generar Se saben bien que las coyunturas del país también van cambiando y así como teníamos proyectos en el predio original y te diría unos lindos proyectos que también se fueron un poco amoldando a las situaciones y a cada año Bueno, hoy realmente es como yo siempre digo, sentarse mezclar y barajar y dar de nuevo ¿Por qué? Bueno, hay que empezar a escuchar la idea Como dijimos, hay una comisión directiva que hay que respetar Está el asociado también que va a tener la oportunidad de poder venir y avanzar en esto Lógicamente no va a ser algo inmediato y hay que trabajar, hay que realmente hay que dar pasos cortos y firmes y vamos a tratar de que realmente siempre el proyecto sea en beneficio de la institución, de los asociados y que siempre sea también un beneficio para la ciudad Muy bien Entendemos que no es un tema sencillo ni fácil de resolver y decir que está la solución al alcance de cualquiera y por eso el tiempo que lleva Creo que lleva el tiempo que responsablemente tiene que llevar igual que la ejecución y el trayecto alternativo de edificio y de construcción Pero entiendo que de todas estas negociaciones que se fueron llevando adelante y lo que rescato en particular es que de un proyecto puesto se pudo sacar un proyecto de consenso que creo consenso institucional y si nos remitimos justamente a la historia fueron estas dos instituciones quienes defendieron y priorizaron en los dos momentos hace 35 años atrás y ahora la actual terminal de Omnibus Así que bueno, contentos por esos resultados más allá de toda la movida política que tuvo todos estos días porque entiendo que no había ningún proyecto alternativo del lado de la oposición que pueda concretar algún lugar seguro más allá de esa movida de algún grupo de arquitectos que era en la ex estación de ferrocarriles un proyecto que a criterio de nuestro bloque no tenía ni pie ni cabeza en los tiempos que estábamos pero bueno, atendible por cómo se fue planteando pero sabíamos que no era el proyecto a elegir y bueno, surge este que nos da, como te decía inicialmente mucha alegría por varias cuestiones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video